¡Hola! Yo soy Azul y en este video vamos a hacer algo bien padre, es un DIY y está súper fácil, vamos a aprender a hacer plastilina, plastilina tipo Play Doh. La verdad yo la intenté, es el que lo grabé y está súper fácil de hacer, es con cosas que tenemos en casa y de verdad queda súper suave y no se pega absolutamente nada, no es tóxica. Pueden hacer para sus niños, para sus hijos o para cualquier otra cosa que ustedes quieran, está bien fácil, está muy divertido hacerlo también y no te tardas más de 5 minutos en hacerlo, de verdad está bien rápido y bien fácil. No te olvides de que tengo Facebook y de que tengo Twitter donde puedes seguirme, no te olvides de suscribirte acá abajito, ayúdame y ya sabes que es gratis. Y pues regálame un like y compártelo con tus amigos si es que te gusta mucho este video y vamos a ver el procedimiento de la plastilina. Vas a necesitar agua, aceite, sal, harina y colorantes. La primera que vas a hacer va a ser echar dos tazas de harina en un plato o en un tazón. Después de esto vas a echar media taza de sal, esto es para que si se lo haces a tus hijos, no les sepas al lado y ya no se vuelvan a meter a la boca. Vas a revolver. Vas a revolver con tus manos, no importa que se te pegue. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer una masa como si fuera para comer sin que se te pegue a las manos. Lo que tenemos que hacer es hacer una masa como si fuera para comer sin que se te pegue a las manos. Vas a revolver con un fuego muy bajito y la vas a poner ahí. Vas a poner una cucharada de aceite vegetal. Y vas a revolver con una cuchara o con tus manos, la verdad lo puedes agarrar porque no está caliente. Después la vas a sacar y la vas a volver a amasar. El aceite es para que quede brillosita y suavecita como la has leído. Ya que está así, puedes separarlo por varias secciones y las vas a ir pintando con colorantes vegetales. Recuerda que tiene que ser vegetal por si se lo echan a la boca, no les va a hacer daño. Tienes que amasarlas hasta que se hagan los colores que tú quieres y después ya están listas. Tienes que refrigerarlas y guardarlas en un topper para que no se hagan duras porque es como cualquier plastilina. Están súper fácil y quedan súper súper bonitas. Y bueno pues espero que te haya gustado el video, la verdad está bien fácil. Si lo haces recuerda compartirme una foto. Y bueno, hasta el próximo video, te mando un beso. Bye. Chau. 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 Chau.